El fin de semana comienza en Aragón con temperaturas máximas y mínimas en ligero ascenso y chubascos en el Pirineo. El domingo las temperaturas seguirán elevándose tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología. El sábado los cielos serán soleados en la provincia de Zaragoza, donde se esperan unas temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 10. En la zona pirenaica los cielos serán nubosos con probables precipitaciones débiles. Así, en Huesca tendrán 25 grados de máxima y 9 de mínima. Finalmente, en Teruel la temperatura más alta será de 20 grados y la mínima de 5. El domingo los cielos serán más nubosos en el Pirineo, unas nubes que podrían extenderse al resto de la comunidad. En Zaragoza la temperatura máxima será de 25 grados y la mínima de 11. En Huesca estarán entre los 23 y 9 grados y finalmente en Teruel tendrán unas temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 6.